¡Ja, ja, ja! ¡Vete de aquí! ¡Déjanos en paz! ¿Cómo has estado, Diana? Ya sabes por qué estoy aquí. ¡Entrégame la última pieza! ¡Que yo sé que tú la tienes! ¡Así la tuviera jamás se la daría! ¡Mamá! ¡Suéltalo! ¡No le hagas daño! ¡No! ¡Cállate! ¡Suéltalo! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Déjala! ¡Déjalo! ¡Hermanita! ¡Hermanita, despierta! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Hermanita, despierta! ¡Hermanita! ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Te has rendido? ¿Rendirme de qué? ¿En dónde estoy? Siempre fuiste una niña fuerte. ¿Quién eres tú, pequeña? ¿No me recuerdas? Soy yo. Mírame. No sé quién eres. Soy yo. ¡Gregoria! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Eres tú? ¿Sí, hija? ¡Soy yo! ¿Me has olvidado? No, mamá. ¿Cómo crees? Nunca te olvidé. ¡Hola, Fiorella. Hola, Fiorella. Hermanito. No llores, hermana. No llores, hermana. Todo va a salir bien. No te rindas, hija. No te rindas. Los extraño mucho. Siempre estarás con nosotros. Despierta ahora. ¡Despierta! ¡No se vayan! ¡No se vayan, por favor! ¡Te quiero, hermanita! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Quédense conmigo! ¡Regresen! ¡Regresen, por favor! ¡Regresen, por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! Hermanita. Hermanita, levántate, hermanita. Despierta. ¡Mi ore! ¡Levántate! ¿Qué? ¡Despierta, hermanita! ¿Cómo pasó? ¡Despierta! Hermanita. ¿Qué pasó, amigo? Encontraron a dos niños muertos. Steven y una niña. ¿Dijiste Steven? ¡Sí! El que fue secuestrado por el sicario, el duque. ¿Qué están hablando? ¿Que mi hermano se secuestró un niño? ¿Tú qué? ¿Era tu hermano? A mi hermano lo mataron hace una semana. ¿Qué está pasando realmente? Yo. ¡Qué querido! Yo. 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 ¡Con fin de encuentro, maldito! ¿Tú? ¿Qué haces acá? ¿Cómo entraste? Mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Tranquila, hermana, tranquila. ¿Dónde está mi Dila? Mi papá se lo llevó. ¡No! ¡No puede ser! No sabes cuánto esperé que llegue este momento. ¡No! ¡Le va a hacer daño! No le hará nada. Él sabe que quiere la última pieza. No le hará nada. Me hice una pregunta. ¿Cómo entraste? ¿Te atreviste a regresar, no, maldito? No sé por qué me reclamas. Si a las finales no le pasó nada a tu hijo. No sé por qué me reclamas. 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 Muy buen trabajo, hermanito Esto es lo último que hago por ti No te preocupes, que serás muy bien recompensado Ahora vete, antes que me arrepientas de lo que estoy haciendo Te quiero, hermano ¿Tienes la última pieza? Sí, pero está escondida No quería que caigan mal las manos Pero si él utiliza la última pieza, ¿qué pasará? Traerá el mal a este pueblo Me puse entre la espada y la pared Pero no hay otro remedio ¿Pero en dónde puede estar tu padre? Creo que puedo imaginar a dónde pudo ir También pensé en ese lugar, Fiore Tenemos que ir entonces Éramos amigos miserables ¿Cómo te atreviste a entregarlo a mi hijo? A la escorosa de tu hermano Gracias, don mío Gracias por entregármelo con bien Por tu maldita llamada mataron a mi hermano Jamás te voy a perdonar Que me hayas traicionado Jamás ¿Acaso piensas matarme? Pues hazlo Muchos niños han desaparecido Me imagino que es por tu culpa Morirás por todos ellos ¡Más te vale que te largues si no quieres morir! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tú no sabes en lo que me he convertido ahora Así que piénsalo muy bien Si te quieres volver a meter conmigo Por favor, te lo ruego ¡Suéltame! Lárgate Y nunca regreses Pagarás por todo Más te vale que cuando regrese Ya no te encuentre aquí No me rendiré Muy pronto tendré la última pieza Y nadie podrá detenerme Por favor, déjame ir Quiero regresar con mi mamá ¡Cállate! ¡O tendré que acabar contigo! ¡Tú haces muy malo! Más malo seré Cuando tenga todas las piezas del corazón dorado Mi mamá vendrá a rescatarme La estaré esperando ¿Por qué no acabas con el niño? Así tendremos un demonio más. Acábalo de una vez. Ustedes no me tienen que decir qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué no puedes? ¿Tan solo porque es tu nieto? Ya llegará su momento. ¡No seas débil! ¡Acábalo! ¡Se callan! Así como les traje, los puedo regresar. Está bien, tú sabes lo que haces. ¿Dónde está la última pieza? Creo que está acá. ¿Lo encontraste? Tendrás que soltarlo si quieres la última pieza. Tendrás que soltarlo si quieres la última pieza. Tendrás que soltarlo si quieres la última pieza. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!